Si nuestro amor se acaba Si nuestro amor termina ya no me queda nada Para vivir la vida si ya olvidaste todo También tus juramentos y llenaste de lodo Mi mundo de recuerdos No más por tu soberbia no das explicaciones Encima me condenas sin escuchar razones Si terminar conmigo ya no venías pensando Déjame estar contigo aunque no esté a tu lado Si me dejas no me olvides por favor nunca me olvides Tú sabes cuánto te quiero que desde siempre te quise Si me dejas no me olvides por favor nunca me olvides Me voy a quitar de en medio que más quieres No más por tu soberbia no das explicaciones Encima me condenas sin escuchar razones Si terminar conmigo ya no venías pensando Déjame estar contigo aunque no esté a tu lado Si me dejas no me olvides por favor nunca me olvides Tú sabes cuánto te quiero que desde siempre te quise Si me dejas no me olvides por favor nunca me olvides Me voy a quitar de en medio que más quieres Que más pides